En Corto, donde tú eres el invitado. El trabajo y la evolución cultural, desde otro ángulo. Haciendo hashtag, interactuando en nuestras plataformas. Una producción de radio y televisión. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bueno, estamos en un programa más de En Corto, donde ustedes son los invitados. Y bueno, dentro del marco de las celebraciones del mes de junio de la comunidad LGBTQ y más, bueno, vamos a tenerles un programa muy especial para, bueno, tocar este tipo de temas que cada vez se deben de romper más y dejar de ser tabús. Bueno, hoy la causa de la que vamos a hablar es de Casa Orquídea. Bueno, estamos uno de los pioneros de este proyecto, Eros Herrera, quien nos recibe en la Casa de Asistencia para platicar acerca de este proyecto y, bueno, empezar a informar a toda la comunidad universitaria y la audiencia de Radio Universidad y, bueno, también todos los fans de En Corto, acerca, bueno, de la Casa de Asistencia para la Comunidad LGBTQ y más. Entonces, Eros, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a En Corto por brindar ese espacio para poder explicarles y darles a conocer un poquito más de lo que es nuestra Casa de Asistencia Social, que está dirigida a personas de la diversidad sexual. Oye, nosotros, es un término nuevo, una Casa de Asistencia para la Comunidad porque, bueno, como lo platicábamos hace un momento detrás de cámaras, este proyecto es único en este momento en San Luis Potosí y, bueno, ¿cuál fue el parteaguas para iniciar este proyecto? ¿Dónde fue la charla? ¿Dónde dijeron, sabes qué? Empecemos a hacer un cambio por la comunidad, aportemos algo y, bueno, pues, ¿cuáles fueron las ideas principales con las que partieron Casa Orquídea? Fíjate que nace de la realidad social, fíjate que muchas personas hablan de la comunidad gay o de las poblaciones LGBT y piensan en zapatillas, lentejuelas, fiesta y, en realidad, no, en realidad volteas a ver el otro lado y hay personas de la tercera edad, adultos mayores LGBT, mujeres trans, hay necesidades. ¿Por qué? Porque no hay o no había oportunidades de empleo, no había oportunidades de estudio. Entonces, bueno, fueron quedando rezagadas muchas personas de la comunidad. En realidad, en una ocasión me ha tocado, pues, esta parte del activismo, no solamente a las poblaciones LGBT, yo llevé comida al comedor de los pobres de San Antonio que está sobre Vallejo y ahí me encontré a varias compañeras de la comunidad y dije, ¿qué está pasando? ¿no? O sea, ¿por qué nosotros no estamos haciendo algo para nosotros mismos? Entonces, viene ahí después de... yo he sido director de concursos de belleza y ahí escuchando a las mismas compañeras, a las mismas participantes, te vas dando cuenta de las necesidades reales, quienes son expulsadas de sus hogares a profundo de su preferencia sexual, gente que cambia su identidad de género y son expulsadas de sus hogares y ahora sí que, como se dice, están muertes para su familia. Bueno, pues, necesitamos crear conciencia ante las poblaciones y nosotros ayudarnos con una casa de asistencia donde podamos brindar alojamiento, alimentación, apoyo médico, jurídico y psicológico precisamente para estas personas de la comunidad que están históricamente discriminadas. Es una labor muy importante y, bueno, empezar a subrayarlo en la sociedad pues es una labor también, puede ser al principio complicada, pero yo creo que la causa siempre lo supera. ¿Cómo fue la colaboración para lograr los espacios y, bueno, empezar a organizar esta casa de asistencia? Porque sabemos que, bueno, nace la idea, pero hay que empezar a unir algunos eslabones para que todo esto funcione. Sí, mira, fíjate que fue muy rápido el poder organizar esta casa. Yo no sé cómo las cosas se nos fueron dando una tras otra. El proyecto se pensó en septiembre del año pasado, en noviembre. Ya estamos firmando el acta constitutiva con amigos. Este proyecto es de amigos porque están involucradas personas con las que tengo más de 20 años de amistad, Eduardo y Edson. Ariana Marín, una chica que es policía trans. Ella también forma parte de la asociación como secretaria. Y te vas dando cuenta que mientras platicas el proyecto y mientras lo vas creando y mientras lo vas pensando y fundando, las necesidades son muchas. Entonces vas agarrando personas que son piezas clave para que esto pueda funcionar. Entonces en noviembre firmamos el acta constitutiva. En enero presentamos el proyecto. Hicimos una presentación oficial. Y el 2 de febrero estábamos inaugurando. Lo que te comentaba es que todo lo que ustedes ven aquí en la casa, desde comedores, salas, camas, refrigerador, horno de microondas, todo ha sido de nuevo por gente de la comunidad. Yo creo que ese proyecto no funcionaría sin ellos, ellas y ellas, porque del gobierno no tenemos apoyo. Hemos intentado hablar con el presidente municipal, hemos enviado oficios al gobernador. Y bueno, en ese momento no hemos tenido el acercamiento con ninguna autoridad, pero si funciona es gracias a la misma población LGBT. Ahora, aquí hay algo muy interesante que es la unión y colaboración que tienen los propios activistas en la ciudad de San Luis Potosí. O sea, suena esto algo que las personas empiezan a organizar bien, que dentro de su comunidad pues tienen la oportunidad de acercarse con confianza a cualquiera de los amigos, amigas. Y bueno, entonces cuando tú empiezas a reunir como todas estas ideas a las personas correctas, ¿cómo fue el empezar el espacio, a conseguir el espacio? ¿Qué fue lo primero que llegó de donación? Y bueno, ¿cómo empezó a tener ya este ejercicio de que alguien toque la puerta y bueno, te pide ayuda? Fíjate que lo primero que hicimos fue buscar un espacio. El primero nos lo negaron porque era una casa de asistencia para personas LGBT. Te comentaba hace rato que la gente dice, bueno, pues ya no es necesario tanto ayuda hacia la comunidad porque ya es muy bien visto y ya está más aceptado. La realidad es que no. La realidad es que seguimos atrasados socialmente. Sí hemos avanzado en cuanto a materia jurídica y derechos humanos, pero lo primero que buscamos fue la casa y nos la negaron porque era para la comunidad gay. La segunda fue, nos sucedió lo mismo hasta que llegamos a este espacio. Se nos hizo muy padre el lugar porque está muy céntrico y como aunado a ello tenemos un comedor comunitario para personas en situación de calle también. Bueno, pues el espacio era como adecuado para que pudieran llegar caminando. Ahora Eros, todo esto que tú nos estás platicando yo creo que engloba muy bien lo que contempla Casa Orquídea que bueno, pues es ayudar a la comunidad también, ayudar a la población general. ¿Y qué te parece si vamos a seguir cotorreando acerca de este proyectazo de Casa Orquídea? Pero vámonos a un pequeño corte, pero regresamos aquí en corto donde ustedes son los invitados. En corto, donde tú eres el invitado. El trabajo y la evolución cultural, desde otro ángulo. Y bueno, estamos de regreso aquí en Encorto donde ustedes son los invitados y en esta ocasión por si ustedes van llegando a sintonizar Radio Universidad o si ya nos encontró por ahí en Facebook o YouTube en este momento estamos desde Casa Orquídea en el centro de la ciudad de San Luis Potosí y como usted sabe que la producción de Encorto de repente anda por el centro de la ciudad y bueno, encuentra estos espacios. Estamos desde Casa Orquídea con Eros Herrera que nos está platicando acerca de este gran proyecto con una labor altruista muy grande y bueno, para celebrar dentro de las celebraciones, bueno, en junio de la comunidad gay pues bueno, vamos a llevarles a ustedes toda esta información y bueno, Eros está aquí para orientarnos y platicarnos qué está sucediendo en Casa Orquídea. Ahora, Eros, tú estábamos platicando en el bloque anterior acerca, bueno, de las orientaciones que brinda Casa Orquídea. O sea, pueden las personas llegar tal vez con una duda legal, tal vez con una situación psicológica que, bueno, necesiten ayuda y bueno, también pues esta parte muy importante que es, bueno, poder compartir algo de comida con alguien en especial. Entonces, platíquenos un poco cómo se fueron orientando, organizando para ir asesorando a la comunidad y bueno, cuáles son las asesorías que ustedes brindan. Bueno, fíjate que creo que todas las personas necesitamos siempre de un apoyo psicológico, creo que la salud mental es muy importante y más en un país donde precisamente la salud mental es muy cara. Cuando uno decide su orientación sexual o su identidad de género, es muy complicado aceptarte. Entonces, es por ello que dijimos, ¿qué necesitamos? Necesitamos un psicólogo, necesitamos personas profesionales que estén dentro de la casa, que puedan atender a las personas que lleguen a solicitar refugio o gente externa que necesite este apoyo psicológico precisamente. Y dentro de los apoyos que nosotros brindamos es alojamiento, brindamos alojamiento a personas que sufren violencia, discriminación o que son migrantes LGBT, asesoría legal, jurídica, médica y psicológica. Entonces, estos servicios son muy, híjole, a mí me llena bastante porque actualmente hemos atendido a cerca de 27, 28 personas en apoyo psicológico y tenemos apenas cuatro meses y la verdad la respuesta ha sido muy grata. En alojamiento hemos tenido ocho personas, siete personas más o menos, que han requerido tener un espacio aquí en el caso Orquídea. Nosotros les damos la oportunidad de que estén aquí de 30 a 45 días, dependiendo de su situación o de lo que estén viviendo. No es nada más de llegar y abren la puerta, no, pero obviamente tienen que pasar por los representantes legales, tienen que pasar por una evaluación psicológica y por supuesto por una plática con su servidor que preside esta asociación. Y de ahí viene todo el apoyo que nosotros les brindamos. ¿Qué buscamos con ello? Pues buscamos que cuando salgan de aquí se vayan con otro chip, que tengan otras oportunidades. Buscamos empleo, buscamos que psicológicamente se encuentren más estables y que por supuesto que cuando salgan al mundo, bueno, lo hagan de una manera diferente y con otra mentalidad de afrontar la vida, porque la vida es de retos y pues qué bonito que todo fuera color de rosa, pero la vida también necesita esta parte sin sabor para agarrar fuerzas. Oye, y fíjate, todo lo que tú nos estás comentando, pues viene de un sentimiento muy humano de ayudar, ¿no? Entonces, ahora, Casa Orquídea, cuando las personas empiecen a enterarse de este proyecto, se vean los resultados también, bueno, de los casos de éxito de las personas que se pudieron ayudar. Sí, claro. Esto me parece que empieza a sumar en la sociedad. Entonces, ¿por qué este tipo de espacios, este tipo de ideas son buenas? Y bueno, es un ejercicio diferente para tener una mayor empatía con la comunidad gay. Bueno, y es que no es que tengamos una mayor empatía con la comunidad gay, y lo que buscamos también es que la sociedad se dé cuenta que no deben de existir estos espacios. Aunque existe Casa Orquídea, no debe de existir. ¿Por qué? Porque no debería ser un problema decir me enamoré, de quien tú quieras, de quien tú decidas, o porque tú decidas mi identidad de género no es masculina, sino femenina. Bueno, que se respete. No existirían estos espacios sin el apoyo de la sociedad, que la sociedad de verdad entendiera que lo único que nos hace diferentes es una preferencia, porque somos exactamente iguales personas que sentimos, que amamos, que queremos, que respetamos, que trabajamos. Entonces, lo único diferente es ello. Entonces, aparte que va dirigido a las poblaciones LGBT, va dirigido a la ciudadanía, hacerles entender, crear conciencia ante la población, que lo único que buscamos y que necesitamos y merecemos es respeto por ser personas, independientemente a tu gusto por vestir, a tu gusto por a quien amar, o a tu gusto por inclusive no amar a nadie. Oye, ¿y qué punto tan importante? El hecho de que en casa, en las escuelas, en los espacios incluso personales, pues exista este rechazo y no se tenga un completo respeto de lo que cada quien decida hacer vaya con su vida. Entonces, creo que los espacios que brindan y el apoyo que también ustedes pueden orientar a quien necesite en este momento de la ayuda, pues yo creo que eso es lo que se puede reconocer como cambiar el chip, ¿no? Bueno, cuando tú piensas en cambiar el chip, ¿qué te gustaría ver cuando las personas salgan y, bueno, que se desarrollen? ¿De qué forma? Bueno, que se desarrollen de una manera libre, para empezar, libre de violencia. Porque quien llega aquí es porque ha sufrido violencia, porque ha sufrido discriminación, porque ha sufrido rechazo, no solo de la sociedad, vienen desde la misma familia. Entonces, eso es lo importante, que cuando salgan de aquí, salgan amándose, sin importar el qué dirán y que vivan su vida plena y, pues obviamente, con un ejercicio de autoaceptación. Oye, ¿es qué plática tan emocionante? Yo creo que toda la comunidad universitaria que, bueno, esté escuchando este programa, pues de verdad, tiene que empezar a tener ese respeto primeramente y, bueno, pues empezar también a ver estos espacios. Fíjate que la comunidad universitaria se ha acercado bastante, de verdad, son jóvenes, por ejemplo, la Facultad de Psicología ha estado aquí, alumnos de la Facultad de Iglesia. Qué importante es que ustedes, que se van a encargar de la salud, que se encargarán de la salud mental de las futuras generaciones, puedan entender el respeto y no tengan que llegar a estas terapias de conversión o tengan que llegar a este ejercicio de, pues es que está mal lo que estás haciendo, ¿no? Qué importante que la comunidad universitaria se acerque. Muchas facultades, la verdad, han estado aquí presentes y eso me da mucho gusto, que los jóvenes se involucren sin necesidad de ser o formar parte de las poblaciones LGBT. Creo que eso es lo maravilloso del proyecto. Que han podido venir, ayer vinieron de la Facultad de Psicología, el consejero de alumnos y trajo algo de despensa y vino con otra chica y platicábamos esto. Qué bonito que ustedes se acerquen y que ayuden, que vean que lo que ustedes traen le está sirviendo a alguien porque llegaron a la hora del comedor comunitario, un comedor que ha crecido bastante, que empezamos con cuatro o cinco personas y hemos llegado a atender 65 personas al día. Mira nada más. Oye, pues bueno, los retos siempre van creciendo. ¿Y qué te parece si para seguir conversando de todo lo que sucede en Casa Orquídea y, bueno, esta labor que realizan de, bueno, empezar a ayudar a la comunidad LGBT? Pues vamos a irnos a un corte, pero regresamos a seguir cotorreando aquí sobre Casa Orquídea en En Corto, donde ustedes son los invitados. En Corto, donde tú eres el invitado. Y bueno, estamos en el tercer bloque de En Corto, donde ustedes son los invitados. Bueno, estamos conversando con Eros Herrera, que, bueno, está organizando y, bueno, es uno de los pioneros del proyecto Casa Orquídea, una casa de asistencia para la comunidad LGBT. Ahora, Eros, nos diste un panorama completamente diferente, una forma de ver las cosas, una completamente distinta. Ahora, ¿cuáles son las historias que han llegado a Casa Orquídea que nos puedas compartir? Que, bueno, que sean para ti algo que sea muy, muy importante poder recalcar, bueno, pues cómo fue el proceso de ayuda. Fíjate que historias llegan muchas, historias llegan todos los días. Desgraciadamente llegan historias de discriminación, llegan historias de dolor, pero también hay historias de éxito. También hay historias que cuando la gente se va de aquí, se va con otro chip, se ha ido contenta, se ha ido agradecida. Y eso es lo importante. Lo importante aquí es que ha llegado gente que no tiene dónde vivir, no tiene dónde comer, no tiene dónde pasarla. Mujeres transexuales, chicos gays, personas bisexuales que llegan sin nada. O sea, ni siquiera autoestima, ni siquiera una buena vibrada de ellos mismos o ellas mismas, ellas mismas traen gente que viene aquí y dice, ¿sabes qué? No es que vengo aquí a comer no porque no tenga que comer, sino porque tengo 10 años comiendo sola porque mi familia, para mi familia estoy muerta por haberse convertido en una mujer trans, ¿no? Entonces, historias han llegado bastantes, historias que te marcan, historias que te sirven también para poder ayudar a más personas. Pero yo creo que de las historias que más hay que recalcar es de las que llegan sin autoestima, sin un hogar, y salen de Casa Orquídea fortalecidas, llegan, salen de Casa Orquídea con un empleo, salen de Casa Orquídea a continuar el mundo y la vida para vivir para ellos y para ellas. O sea, no salen esperando a ver qué dice la gente o a ver qué vuelve a opinar la gente. No, esas son las historias de éxito que quiero recalcar, que de aquí los ayudamos a que salgan fortalecidos, tanto en mente, espíritu y económicamente. Oye, y ahora, ¿cómo regresan después a Casa Orquídea? Bueno, después, bueno, de todo este apoyo que recibieron. Entonces, después, ¿cómo han regresado a seguir apoyando Casa Orquídea? O bueno, a ver que se puede ayudar. Sí, claro, regresan, visitan, comen, vienen, se van. Entonces, es lo importante, que sigas manteniendo la comunicación, el contacto con las personas. Y más, que sigan siendo agradecidas en regresar aquí, ¿no? Y cuando digo agradecidas, que vengan y que nos visiten, que no se olviden de que estuvieron aquí. Y que pudieron compartir con nosotros parte de su vida y de su historia. Y que nosotros, por supuesto, que hayamos marcado su vida de cierta manera para poder continuar. Que el día de mañana, que recuerden o que escuchen en algún lugar Casa Orquídea, sepan que de verdad es un lugar que puede ayudar a las personas. Oye, y muy buena pregunta. Casa Orquídea, pues, ¿cuál es el origen del nombre? ¿Qué onda con el significado detrás? Fíjate que cuando se pensó en el nombre, yo estaba, estábamos buscando, y las orquídeas. De hecho, tuvimos orquídeas aquí, ya se nos marchitaron. Pero las orquídeas originalmente, cuando se rompe un pedazo de rama donde hay una flor, la rama de atrás saca como una raíz para ayudarla a volver a unirse. Entonces, así como las orquídeas, nosotros sacamos nuestros brazos para poder ayudar a las demás a que no se caigan, a que no se rompan, a que sigan levantándose. Mira nada más el significado también, la verdad es que es algo bellísimo, natural. Y aparte nos distinguen las orquídeas azules porque son las de ayuda a los amigos, a la familia y el abrazo fraternal con una orquídea azul. Oye, qué buena onda y qué buena vibra tiene todo este proyecto. Porque, bueno, cuando nosotros escuchamos cómo te expresas acerca, bueno, de la labor que tú estás realizando, creo que lo haces con muchísimo gusto y se percibe bastante bien, bueno, la cantidad de ayuda que tú quieres dar y, bueno, la labor altruista de estos espacios. No, y es que cuando se pensó en el proyecto, se pensó que fuera de verdad una casa. Si ustedes se dan cuenta, esto se siente como una casa de verdad. Y si vinieran de lunes a viernes, si vinieran de lunes a viernes de 12 a 2, de 2 a 2, perdón, que es el comedor comunitario, el olor a comida. Porque aquí cocinamos, o sea, mi madre y mi hermana me ayudan a cocinar. Y al contrario, que vengan a probar la comida, de verdad el sazón es siempre... Así sea huevito rojo, de verdad el sazón es impresionante. Déjenles compartir dos historias de la cocina. Que el 10 de mayo, pues mi madre tendría que estar celebrando con sus hijos. No tiene 7 hijos y 19 nietos. Y me dijo, no, mejor ayúdame con dinero para hacerle mule a la gente. Que cada quien se coma su pedacito de pollo y traes un pastel para compartirlo con las personas. O sea, qué bonito que no solo sea un proyecto que yo pensé, sino que la familia se involucre en ese proyecto. Que de verdad la familia diga, aquí estamos, bueno, si apoyo a mi hijo, bueno, pues vamos a apoyar a todas las personas de la comunidad. Eso es algo bonito del comedor comunitario, que creas lazos con las personas. Oye, bueno, muy importante y la parte en la que también se une la familia para apoyar las causas. Yo creo que también enriquece todavía muchísimo más estos proyectos. Ahora, antes de irnos a nuestro siguiente corte, ¿cuál considerarías que fue alguno de los retos que tuvieron al principio para poder echar a andar todo esto? Los retos que no tenemos apoyo de nadie. El principal reto es que hemos tocado puertas, hemos buscado a los 27 diputados, hemos buscado al presidente municipal, al gobernador, a las presidentas del DIF y nadie nos ha atendido. Yo creo que ese ha sido mi mayor reto, pero también lo he sabido superar porque tengo cuatro meses viviendo sin ellos, a poder ayudar a las personas a un tema de políticas públicas que a ellos también les compete. Pero la verdad es que ese ha sido uno de nuestros retos, el no tener el apoyo o no voltear, que no nos hayan volteado a ver las autoridades en todos los niveles de gobierno para poder brindarnos ese apoyo que necesitamos. Bueno, como lo vuelvo a repetir, somos personas, necesitamos apoyo, estamos tipificadas y catalogadas como una población vulnerable. Bueno, pues ese ha sido un principal reto, pero créeme que lo hemos sabido superar. Llegará el momento en que podamos tener ese acercamiento y ese diálogo con las autoridades, pero por lo pronto estamos trabajando sin mirar atrás y sin un paso atrás. Pero increíble las historias que nos estás contando que suceden aquí en Casa Orquídea. Vamos a irnos a un corte y regresamos para que nos platiques qué proyectos se vienen desde Casa Orquídea y toda esta labor del activismo, pues hasta dónde va a llegar. Así que vamos a un pequeño corte, pero regresamos aquí en En Corto, donde ustedes son los invitados. En Corto, donde tú eres el invitado. El trabajo y la evolución cultural, desde otro ángulo. Bueno, estamos en el último bloque de En Corto, donde ustedes son los invitados y bueno, con un gran programa lleno de muchísima buena onda por parte de Eros Herrera, que nos está platicando y bueno, nos estuvo informando y orientando acerca de lo que sucede en San Luis Potosí con Casa Orquídea. Así que Eros, la verdad es que toda la producción estamos muy contentos, muy agradecidos. Te reconocemos que el espacio se siente como un hogar. Y bueno, la verdad es que también nosotros estamos muy contentos y bueno, ahora que tenemos la oportunidad de verlo desde una perspectiva distinta y bueno, con todo lo que tú nos estás contando, pues yo creo que también es lo más importante de esto. Y nos quedamos con lo mejor, que es el respeto que debemos de tener y bueno, respetar las libertades de todos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros acercarnos a ayudar a Casa Orquídea? O bueno, ¿cómo puede un externo venir a platicar contigo? Bueno, la casa está abierta de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y bueno, aquí tenemos muchas necesidades. Vengan a apoyarnos porque créeme que lo más importante de esto es que la gente nos ha ayudado bastante. La gente nos ha ayudado con alimento porque pues damos de comer a... Te digo que hemos tenido hasta 65 personas en un día, que es a quienes le damos de comer. Y bueno, pues lo que sea de su agrado venir a proporcionar, a donarnos aquí a Casa Orquídea, el comandor comunitario está abierto de 2 a 4 de la tarde. Yo siempre les digo, no vengan aunque sea... O aunque no vengan a traer nada, vengan a platicar con la gente, conozcan sus historias de los adultos mayores. Porque hemos cambiado inclusive la mentalidad de las personas porque vienen adultos mayores aquí que traen otro chip, que traen otro chip de años atrás. Entonces veían aquí que llegaban las mujeres trans, el cómo se les trata a los adultos mayores LGBT que vienen al comedor. Decía una persona, yo conozco a él, no, es ella. No es que es él, no señora, es ella, ¿me entiendes? O sea, también ayudar y tratar de cambiar esta forma de ver y de pensar de las personas porque pues es un espacio libre de discriminación, es un espacio libre de odio. Entonces aquí se viven las libertades, se respetan las identidades y bueno, por supuesto que la heterosexualidad también entra dentro de esta gran gama de diversidad sexual. Pero pues vengan, apoyen, aceptamos alimento perecedero, no perecedero porque mucha gente viene y apoya con arroz, frijol, lenteja, lo que pueden. Pero también no hace falta esta parte de materia prima que es la cebolla, el ajo, el jitomate, con qué se preparan los alimentos. Entonces aquí pueden venir, platicar, ver cómo se desarrolla el comedor comunitario, ver cómo atendemos acá a Sorquídea, ver que platiquen con nuestros usuarios que tenemos aquí. Obviamente estos no los publicamos en redes sociales por respeto a su identidad y por respeto a la situación que vienen pasando. Pero la verdad es que aquí, después de las 4 de la tarde que se cierra el comedor, bueno, aquí se convierte en fiesta, aquí jugamos turista mundial, jugamos humo, baraja, llega gente de la comunidad, aunque sea platicar, mujeres transexuales, ya dieron las 8, 9 de la noche, digo 7, 8 de la noche, un cafecito, galletas, 9, 10 de la noche, que los tacos. Entonces, la verdad es muy padre el ambiente que se vive aquí en Casa de Orquídea por las tardes. Y digo por las tardes porque es cuando más nos visita la gente, que vienen a platicar, que regalamos un vasito de agua, que de verdad es una casa de verdad de amistades y de familia. Oye, nosotros la verdad es que encantados de poder conocer estos espacios y bueno, la verdad es que también muy agradecidos contigo de poder conversar acerca de lo que sucede en Casa a Orquídea. Pero bueno, ¿cuáles son las redes sociales? ¿Dónde podemos contactarlos? ¿Hay algún número de teléfono donde nos podemos acercar? Así que, pues, básanos esta info, pues bueno, para ponerla por aquí abajito para que esté saliendo. Claro que sí, en Facebook estamos como Orquídea AC, lo mismo en Instagram, la página es Orquídea AC. Ahí mismo, en la página de Orquídea hay un botón donde los dirige directamente al número de WhatsApp y al Messenger para que puedan visitarnos. También ahí viene el domicilio, es la calle San Luis 271 en el Centro Histórico. Para que vengan, nos visiten, platiquen con nosotros, conozcan el proyecto. De verdad, involúquense en estos temas de diversidad sexual. Créanme que, híjole, conocer las diversidades, las identidades y el respeto que existe y se vive dentro de la casa es muy grande. Oye, la verdad es que muchísimas gracias. Toda la producción también nos quedamos encantados, bueno, con esta charla que tuvimos. Y, bueno, vamos a platicarte un pequeño spoiler. Es que vamos a tener una cobertura especial de En Corto desde la marcha de la comunidad LGBT. Y, bueno, pues, para que también estén al pendiente de las redes de Radio y Televisión Universitaria, donde vamos a estar por ahí platicando un poquito más y, bueno, dándoles algo de información. Y, bueno, recordarles que nos pueden escuchar los viernes a través de Radio Universidad 88.5 FM, 91.9 FM para nuestros compañeros de Matehuala. Y, bueno, si usted nos quiere sintonizar a través de redes sociales, lo puede hacer por Facebook Live y también por YouTube. Siempre vamos a estar ahí los viernes puntuales a las 12 del mediodía. Pero no es todo, Eros, también nos pueden encontrar ahí en Spotify y en Amazon Music para que, bueno, por si usted se perdió algún capítulo de En Corto, pues, ahí lo pueda disfrutar y, bueno, revivir muchos muy bonitos momentos con toda la comunidad de En Corto, donde ustedes son los invitados. Yo soy su conductor, René Reta. Y, bueno, nos vemos en la próxima aventura de En Corto, donde ustedes son los invitados. Hasta la próxima. Gracias. En Corto, donde tú eres el invitado. El trabajo y la evolución cultural, desde otro ángulo. Haciendo hashtag, interactuando en nuestras plataformas. Una producción de radio y televisión. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Rumbo al Centenario de la Autonomía. UASLP 2023.